Estoy en Campeche, una ciudad fortificada famosa por sus numerosos baluartes, su hermoso malecón y sus interesantes museos y centros culturales. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. San Francisco de Campeche fue fundado en 1540 por Francisco de Montejo el Mozo como un nuevo acceso a la península de Yucatán. En esta ciudad se producían artículos exclusivos como el palo de tinte, que comenzaron a tener gran demanda en otras partes del mundo, así que la vida cotidiana y el comercio pronto se vieron amenazados por la llegada de piratas. Estos eventos llevaron a los españoles a identificar la necesidad de contar con un sistema de defensa y así se construyó una muralla en forma de hexágono, con ocho baluartes y cuatro puertas, para resguardar a la villa y sus habitantes. En 1999, la ciudad histórica fortificada de Campeche fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad, al recorrer sus coloridas calles, se respira un ambiente de tranquilidad, que dista mucho del alboroto que se vivía años atrás. Además, Campeche sobresale de las ciudades Patrimonio de México al ser la única en estar amurallada. Para llegar a Campeche, tomé un avión desde la Ciudad de México, un rápido recorrido que dura aproximadamente una hora con 40 minutos. Una vez que llegué, me dirigí al centro, así que tomé un taxi del aeropuerto que me costó 200 pesos. Aunque si quieres, puedes caminar un poco para tomar uno afuera que cuesta 45. Campeche estaba rodeado por una gran muralla y en esa muralla había varias puertas. Esta es la Puerta del Mar que, como su nombre lo dice, literalmente llegaba hasta el mar. Aquí desembarcaban los viajeros y se recibían mercancías ultramarinas. La Puerta del Mar fue construida a finales del siglo XVII y, además de recibir marineros, también se encargaba de despedir a los viajeros que llevaban a otros sitios productos de estas tierras. La Puerta que se observa en la actualidad fue construida en 1955, ya que la original fue demolida en 1893 junto con el lienzo de muralla que unía al baluarte de Nuestra Señora de la Soledad con el de San Carlos. Cuando los baluartes cumplían con su función militar, contaban con cuarteles o prisiones, pero años más tarde fueron transformados a museos, tiendas o salas de exposición. Uno de los lugares principales en donde la gente se reúne para despejarse es el Malecón de Campeche, que cuenta con más de 6 kilómetros de extensión, a lo largo de los cuales se pueden encontrar sitios emblemáticos, como el parador fotográfico con las letras de Campeche o el Ángel Maya, una escultura hecha en materiales como el bronce y el mármol, que simboliza la fusión de dos culturas y la riqueza obtenida gracias a esta unión. La zona peatonal del Malecón se divide en tres carriles, uno para correr o trotar, una ciclopista y otro únicamente para disfrutar de una caminata acompañado del azul del mar. Para comer, vine a este lugar que se llama Marganzo, me lo recomendaron, les cuento que se encuentra casi enfrente de la Puerta del Mar, es comida de Campeche, comida regional y ya empezamos bien, de entrada vean lo que pedí, esta delicia que son unas empanadas de chaya con queso, vamos a probar, vamos a ver qué tal están, vienen acompañadas de cebollita morada y de una salsa de jitomate. El queso con el que vienen es queso edam, qué verdadera delicia, derretido, la empanada está crujiente, muy recomendables. De plato fuerte pedí el famoso pan de cazón, una receta típica de aquí y les platico qué es, es una torre de tortillas que tiene cazón, tiene frijolitos refritos y viene bañada con una salsa de jitomate, aquí encima trae aguacate y trae un habanero, la salsita no pica, el habanero pues seguramente va a picar, vamos a probar a ver qué tal está porque huele delicioso, vamos a ver. Está muy bueno, el sabor del cazón puede llegar a ser muy fuerte, pero junto con la salsa, la tortilla y los frijolitos refritos se equilibra perfecto. Para tener una clara idea de cómo recorrer el centro histórico de Campeche está la maqueta monumental en bronce de la ciudad amurallada, pero esta no es la única escultura hecha con este material, ya que a lo largo de la villa se encuentran obras dedicadas a personajes típicos campechanos que sobreviven el paso del tiempo, como la vendedora de guayas, el panadero, el pescador o el pregonero. Me encuentro en la Plaza de la Independencia o en el Parque Principal y les platico que aquí se toma el tranvía para conocer Campeche, ahora sí que turísticamente hablando. Están estos bonitos modelos que tenemos aquí, hay de muchísimos tamaños, yo me voy en este que es el Santa Ana, que es el más grande, les platico que están de lunes a domingo y el costo del boleto es de 100 pesos. A bordo del tranvía visité tres de los barrios más importantes y tradicionales de esta ciudad, el barrio de Guadalupe, el barrio de San Román y el barrio de San Francisco, sitios testigos de la historia de Campeche a lo largo de los años. La primera parada que se realiza en el recorrido es en el malecón, así que no dudes en aprovechar estos minutos para tomar fotografías. Esta es la segunda parada que se hace en el tranvía en la que nos podemos bajar a disfrutar. Les platico que estamos en el barrio de San Román y a mis espaldas se encuentra la Iglesia del Cristo Negro que tiene un montón de leyendas. Dicen que el Cristo que se encuentra ahí adentro salvó a los marineros que venían llegando hacia acá de las tempestades en el mar, entonces por eso le hicieron su iglesia. También otra leyenda cuenta que cuando llegó la hora de mover la imagen de este Cristo hacia otra iglesia, el Cristo aumentó su tamaño, entonces bueno, fue imposible moverla y hay muchas, muchas más. Vamos a entrar para conocerlo. La construcción del templo se remonta al año 1565 cuando comenzó a levantarse en un santuario dedicado a San Román Mártir que fue concluido entre 1570 y 1580. La imagen del Cristo Negro y los milagros que rodean sus leyendas adquirieron popularidad, así que comenzó a ser visitada y hoy en día es una de las más veneradas del estado. Saliendo del santuario retomé el viaje en el tranvía, el cual terminó en el mismo lugar en donde comenzó, el parque principal. Un imperdible en tu visita a Campeche es el Fuerte de San José, el cual es considerado una obra perfectamente lograda. Su esquema es el de un cuadrado sin baluartes rodeado por un foso seco. El también llamado Reducto de San José es sede del Museo de Arqueología Subacuática de Campeche, en donde el visitante puede conocer una colección inédita de objetos procedentes de aguas marinas del Golfo de México y del Caribe Mexicano. Las salas de este museo llevan al visitante a un recorrido a través de distintas eras, desde la prehistoria hasta el siglo XX, en una experiencia visual, auditiva e interactiva que nos permite conocer a fondo las maravillas del patrimonio cultural sumergido de nuestro país. Me encuentro en la parte superior del Fuerte de San José del Alto. Se le llamó San José del Alto para diferenciarlo del baluarte de San José. Les platico que fue construido a finales del siglo XVIII en el Cerro de la Vigía Vieja. ¿Para qué? Para tener una buena altura y de este modo poder observar todos los peligros que podían acechar o atacar Campeche. Imagínense que están aquí arriba en aquellos tiempos y de repente se asoman, están viendo el mar que se ve increíble desde aquí y ven algunos barcos enemigos acercarse sigilosamente. Bueno, pues hay que estar preparados para todo. Quiero que vean el modo tan peculiar que se tenía para ingresar a este fuerte a través del camino sinuoso por el que yo voy pasando. Además de ser amarillo y de estar increíble y muy instagramable para las fotos, bueno, pues tenía una función y esta función era la de defensa. ¿Por qué? Porque a través de su trazo curvo se evitaba que de un simple cañonazo o con un tronco, como hemos visto en las películas, derribaran la puerta y se apoderaran de la construcción. Me encuentro en la calle 59 y a mis espaldas se encuentra la puerta del mar. Les platico que unas calles adelante se encuentra la puerta de tierra por lo que esta era una de las calles principales hace muchos, muchos años. Actualmente se decidió que esta calle mantuviera esa importancia, pero la giraron al ámbito turístico por lo que como pueden ver hay muchísimos restaurantes de varios tipos de comida. Hay comida italiana, comida mexicana, comida de campeche, comida japonesa, hay chocolates, hay helados, también hay bares y también hay tiendas de artesanía y de ropa. Yo vine aquí a refugiarme un ratito del calor y echarme una cervecita, así que salud. Visitar el Centro Cultural Casa 6 es hacer un viaje al pasado, pues este sitio ofrece al viajero una representación de una antigua casona señorial de Campeche de los siglos XVIII y XIX, tiempo en el que la arquitectura civil del lugar cambió radicalmente, ya que la piratería iba en extinción y el comercio fluía con intensidad. Razones por las que las ventanas se agrandaron, se abrieron de par en par y las puertas se ensancharon para dar paso a carretas cargadas con mercancías. La casa está enorme y que creen, ya me encontré con la recámara principal, es esta que tenemos y se reconoce porque es la que da a la calle. Aquí dormían los dueños de esta propiedad y bueno, entre otras cosas, podemos observar su cama, una hamaca, porque sabemos que hace bastante calorcito aquí, entonces ellos también usaban hamacas y les platico que en ese tiempo estaba muy de moda el papel tapiz en las paredes, pero que creen, que el calor y la humedad de Campeche no lo permitían, entonces los diseños que observamos en cada pared están hechos con pintura y sin moldes. En Campeche también hay entretenimiento nocturno y un espectáculo que no se puede perder es el de las fuentes iluminadas sobre el malecón. Vean nada más que precios sobre él. Estas monumentales instalaciones cubren un área de 3.000 metros cuadrados, con 11 escenarios de fuentes que alcanzan elevaciones de varios metros de altura y formaciones de figuras que tienen una capacidad de 40.000 combinaciones, además de miles de colores y tonalidades de luz. Las fuentes también forman pantallas de agua sobre las que se proyectan imágenes que acompañan el show musical, que incluye canciones típicas del Estado que enaltecen el espíritu campechano durante los 20 minutos de la función. Cayó la noche y después de la caminata de hoy, la verdad sí tengo cierta hambre, así que vine a la cenaduría, portales de San Francisco, que me recomendaron, en donde encuentro comida típica a muy buen precio. Les cuento que pedí, pedí esta agua de piña con chaya y dos panuchos de pavo. El clima está súper agradable, como pueden ver no traigo chamarra, no traigo suéter, está delicioso, aparte hay musiquita, muy a gusto todo el entorno. Vamos a probar. Qué bárbaro, qué delicia. Muy buenos antojitos de aquí de Campeche. Este es el hotel en el que me hospedé, se llama Plaza Campeche y les platico que la ubicación no puede ser mejor. Se encuentra a aproximadamente 5 cuadras del parque principal, a una cuadra tengo el jardín botánico, eso está increíble. Y algunos de los servicios que ofrece son alberca, estacionamiento, un restaurante en el que ustedes pueden desayunar, comer o cenar con un costo extra y yo me quedé en una habitación doble. Les cuento que esta habitación tiene una cama matrimonial, estamos acostumbrados tal vez a que vengan dos camas matrimoniales, una queen o una king en este tipo de habitaciones. Entonces, bueno, si vienen acompañados, les puede parecer un poco pequeña. También creo que hay un poco de espacio desperdiciado en un área en la que hay una mesa y una silla nada más. Tal vez el closet podría ser un poquito más amplio, pero bueno, en cuanto a comodidad, la verdad es que está muy bien. En cuanto a limpieza, ni se diga, está increíble y hay que recordar que el personal de todo el hotel es súper, súper amable. La Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción fue construida en 1540 por Francisco de Montejo y León para conmemorar la autorización que recibió su padre, de parte del rey de España, Carlos V, años atrás, de conquistar la provincia de Yucatán. En un principio estuvo hecha a base de cal, canto y techo de palma. Años más tarde fue remodelada y ampliada. Para 1833 fue consagrada como parroquia principal y en 1895 el Papa León XIII la elevó al rango de Catedral. La capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno es anexa a la Catedral. Aunque en un inicio el recinto fue utilizado para oficios religiosos como el sufragio de los difuntos, en la actualidad alberga el Museo de Arte Religioso de la Ciudad, en el cual se exponen imágenes de vírgenes y santos, así como el conjunto escultórico del Santo Sepulcro del Cristo de San Francisco de Campeche, hecho en madera y decorado con láminas de plata repujada. Para desayunar vine a este lugar que se llama La Parroquia. Les platico que está muy cerca del parque principal, a media cuadra más o menos sobre la calle 55 y que fue establecido en 1957. Pedí comida típica regional, ya lo saben, agua de horchata con coco, una verdadera y refrescante delicia y además este tamal colado, que a diferencia de los tamales que conocemos y que se venden en otras partes del país, este tamal tiene algo muy peculiar que es que la masa se cuela y de este modo el sabor y la textura que sentimos en la boca es mucho más suave. Ya me explicaron cómo se come, qué hay que hacer. Bueno, hay que abrir un poco aquí y hay que agregar una cucharadita de esta salsita que tenemos aquí. No se preocupen, esta salsa no pica, es una salsa de jitomate. La ponemos y vamos probándoles. Platico que está relleno de puerco y de pollo. Vamos a ver qué tal está. Se ve muy rico y huele muy bien. Ay, qué riquísimo está. Súper rico, súper suavecito. No, la textura dan de cuenta que es como si fuera un puré. Está muy bueno, muy recomendable. En el siglo XVIII, la península de Yucatán se convirtió en un área estratégica para controlar el paso por el Golfo de México. Así que con la finalidad de reforzar la defensa de Campeche, en 1779 se inició la construcción del Reducto de San Miguel, en el Cerro de Bellavista. Para 1801 se decidió modificar su traza original y añadir dos baluartes para proteger la puerta. A inicios del siglo XX, el edificio funcionó como unidad habitacional de las familias del Ejército Federal. Después fue abandonado. Años más tarde se rehabilitó como Museo de Armas y Marinería y para 1978 la colección se sustituyó y se inauguró el Museo de Arqueología Maya. Chéquense nada más, estoy impactada porque en este punto exactamente podemos observar qué tan gruesa era la muralla que protegía Campeche. O sea, chéquense, yo con los brazos abiertos y todavía quedan piedras a los dos lados. Precisamente uno de los símbolos más importantes de esta muralla es la Puerta de Tierra. Este sitio se encuentra en excelente estado de conservación, pues debido a su solidez resistió los numerosos enfrentamientos del siglo XIX, entre ellos el embate entre los campechanos y el Ejército de Santa Ana de 1842. Ya estoy a la parte de arriba de la Puerta de Tierra, a mano derecha me queda el Baluarte San Francisco, a mano izquierda el Baluarte San Juan y les platico que no importa por dónde comencemos a recorrer esta muralla, ya que el orden no afecta en absoluto. Además, conserva la mayoría de sus elementos originales, como su foso o sus almacenes de pólvora. En la actualidad, la Puerta de Tierra es la única de las cuatro que conserva su forma original, teniendo como guardianes los Baluartes de San Juan y San Francisco. Les cuento que cuando fue construida esta muralla tenía más de 2.500 metros de longitud. En la actualidad, solo podemos recorrer 400. El Baluarte de San Francisco recibe su nombre de la orden franciscana que evangelizó la península de Yucatán. En él había tres bóvedas que eran cuartel, almacén y albergue del cuerpo de guardia. En la actualidad, alberga un auditorio de usos múltiples. Si ustedes se preguntaban qué era de estos pobres hombres, qué era de estos pobres guardias y vigilantes que estaban trabajando durante horas para que Campeche estuviera seguro. ¿Cómo iban al baño? ¿Qué hacían? Bueno, pues aquí está este hoyito que tenemos. Como pueden ver, pues se podían sentar. Entonces, pues al parecer por aquí caían todos esos desechos. Por su parte, el Baluarte de San Juan recibe su nombre de San Juan de Dios complaciendo a la orden de los juaninos. Esta construcción se encuentra unida a la puerta de tierra a través de una muralla, mediante un sendero en la parte superior, conocido como Paso de Ronda. Listo, ya finalicé mi recorrido y como me dijo el guardia, una vez que acabe, para que vengan por mí y me abran esa puertita, tengo que tocar esta campana. El Palacio Centro Cultural fue construido sobre los cimientos de los edificios que en los siglos XVIII y XIX fueron la aduana y el palacio de gobierno. Sus salas están dedicadas a tres temas fundamentales en la historia de Campeche. Las fortificaciones, la navegación y el comercio. Durante el recorrido, se desmitifican las románticas ideas de los encuentros entre piratas y mujeres y se conocen más de los productos de exportación de Campeche. En la sala de navegación, es posible observar una réplica a escala de un galeón. que retrata la vida cotidiana de quienes pasaban meses viajando en el navío. Los principales objetivos de este sitio son mantener la memoria histórica y el orgullo de las múltiples identidades de Campeche. El baluarte de Santiago fue el último de los ocho en ser construido y permitía el cierre del perímetro amurallado. En la actualidad, este sitio alberga el jardín botánico Ismush Haltún, un oasis en el corazón de la ciudad, cuyo propósito es mostrar al visitante las especies de plantas más importantes del estado. Aunque el jardín no es muy grande, basta adentrarse, sentarse unos minutos en sus bancas o recorrerlo para pasar un agradable momento de relajación. En este viaje gasté 3.136 pesos del vuelo redondo hasta Campeche desde la Ciudad de México. 400 pesos de los traslados a Aeropuerto Hotel Aeropuerto. El boleto del Centro Cultural Casa 6 costó 20 pesos. El recorrido en el tranvía costó 100 pesos. 50 pesos del acceso al Fuerte de San José y al Fuerte de San Miguel. 10 pesos del acceso al Museo de Arte Religioso. El total por mis alimentos y bebidas fue de 541 pesos. De los traslados en taxi por la ciudad fueron 160 pesos. El acceso al Jardín Botánico Ismush Haltún fue de 15 pesos. La noche en el Hotel Plaza Campeche fue de 1.220 pesos. Así que, el total por mi viaje a Campeche fue de 5.652 pesos. Visitar Campeche es adentrarse a una parte de la historia mexicana menos conocida, pero no por eso menos interesante. Las defensas construidas para proteger la ciudad son testigos que al ser recorridos por los visitantes narran hechos y acontecimientos de un Campeche muy distinto a la ciudad en calma que conocemos actualmente. Razón que la convierte en un fascinante sitio que evoluciona y cambia para bien con el paso de los años. Esto fue Campeche desde la Puerta de Tierra yo me despido de ustedes. Les quiero confesar que yo no conocía este lugar pero quedé encantada por lo amable que son las personas que viven aquí por las hermosas calles y por la seguridad que se siente al caminar en esta ciudad. También les quiero recomendar mínimo mínimo pasar una noche en este lugar para que puedan visitar fuertes baluartes y todas las atracciones turísticas que aquí se encuentran. Espero que les haya gustado este video si fue así no olviden darle like suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo Costo por Destino.